¡Suscríbete al canal! 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 La Jeffs 2-4, ¿qué más? No, 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 no. Ok, vamos a buscar la cámara. ¿Puedo ir adelante? ¿Puedo darlo? ¡Coco! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hey! ¿Más algún tipo de chip? ¡Más algo así! ¡Lamborghini Diablo! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Tapco! 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 Uuu... Nea, kurva, zavujmalo by moja, ako sme sa tu vlastne ocitli a prečo sa im ideme. Čítal si Bule, čo o tom? Lebo ja o tom neviem ani sračku. No, prosím, my sme... Heeej, takéto... Á, vola to s nami vyjiebala, zavrlo nám Zariťou. No, teraz, keď budeme chcene masturbovať, čo si ma budú vidieť, lebo sú tu kamery. Áh, zapol som kamery. Ouuu, respet! Tak tomu heda. Počítaj, ¡Coco! Jaké nové počítače! Y se tu seréme con estaase de ahí. ¡Eres Dios, los cobrados! ¡No entiendo! ¡No entiendo, los cobrados! ¡No entiendo! La fronoma del plan ¡ Truman, el L3000! ¡Veerme prescócta na nuestra base, así. no se si ponemos en lugar como lo es un 26 centímetro que se refuelo un 27 centímetro bueno es un 27 centímetros si entranlo no es un 27 centímetro tu��아니o que nos estamos viendo ahora la no se lepamos o cosa es la no que nos vamos en la que nos vamos los ¡Más gente como, maravilla me soja! Nosotros ya tenemos que cambiar tu cámara. ¡Ah Verla! Cuatro, tres, cuatro, cuatro, cuatro. ¡Tranceles! Lo es bien, ¿an qué oídame? ¡Vale, escúbame! ¡Vamos ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Por lo que iba a v$5,00? ¡Ay, no hay. Ni siquiera, ya se le preguntan. ¡Pero verlo! aunque no se muer ya si no le daría pero no se muer que la gente hay que ver y claro que está suena que hay que ver oúúúense ya se muería el espornio que es ese desenho claro pero no se muería además no se muería por el hore ¡Chire, por qué! ¡Oh, fíjaxo, tu coa me parda! ¿A вкус deming, por qué? No, tu me pavo. Pero, miráme si tu pavo... Dome, si no tienes el propósito con tu c Hank. Te dame que voló aladín por el soja. Pero hablo mi noj. ¡Lebri. No te vale debt. ¡Potvorelle, ahora mismo es todo el paino. ¡Dúúúúúúúúúúú! ¡Qué plafón, mi amor! ¡Dúúúúúú! ¡Cisté drevo! ¡Zdó bien, María. ¡Cisté dúúúú o buúúú. ¡Puad, poad, tú me dajes! ¡Me ti veríme, Jožo! Jožko to nedá, Jožko je lama. Jožo sa tam ledva viebal, samozrebe, že to preskočí, jako... Ne kúkaj sa por na tí nohy, on vie, že ma... No, ja to vzrušuje. Adidasu, ale on na to nemôže... Čo má? On si to môže dovoliť. Nemá. To ma kápi určite. Ločil si tu hlas, hej. Príde trochu hlasi, tak sa máme s teho dosrať. Tak to je to nula bodu. Ano. Oh, fuck. Neaké fuck? Pravé som si nasarol do gati, ale... Vy to cíčuť nebudete, si vám to môže vidieť. Oh, baterky! Baterky tam boli! Kde? Neviem, to bolo akoé bambino, asi. Nič, nič. Hmm. Nič. Kurva, sa tu mám porezť, aj keď budem chodiť bossy. Ja som prišiel na Mandingo Party, kurva, nie. Oh, baterky! A to nie sú baterky. Ty všade vidíš len baterky. My sme prišli na Mandingo Party do klubu anonimných alkoholíkov, kurva, takže... Oh, ešte tu je svetlo. To je veľmi dobrý znak. Zajebané všetko. Ježišmaria! Vlad Drákula! Hmm. Počkajte, mi vlastne mohlo nosi kryšt. Šagone, on je satanista, ne? Nenie satan. Hmm. Tu je čo. Erotické osvetlenie, ne? Hmm. Ježišmaria, mreže zajebané. Inak zaujímavalo by ma egone, otvárali okno koci. Tam neni tie, vieš. Koľko, ja ty pláču. Áááá! Aj zelo. Alem som si nasral do gatí. No, toto vyzerá veľmi dobre. Hľadaj baterky. Hľadám. No, akáď je chill. Aha, takto. Mood water to the gap. Aha. Ty vole, oni majú aké high-tech vybavenie. BATERKA! BATERKY! Uhhh, krásna robota! 3 Windows Vista. Tuto najdôležitejšie, čo budeme potreba v tejto hre... je lubrikačný gel a baterky samozrejme. Lubrikačný gel, aby sme namazali tí chuje, o čo tu budú behať. Dostav si krámi! Mazali tu to krúza steny. Dostav si krámi! A tu bola asi bitka určite. Sa tu mleli jak psi. Oh, NOUT! Počkaj, prečítame si to. Zbytočne. Ale, nie, daj to. Marko Psychic System Project Brussels. Te duele era houpal picante que es básicamente un amigo alterados. .. Si quien dice que un aj различARRRAL wetterado en gente... ...que lo he dope puesto. Lo he salvó... ...que traje por que se ve solvera a quitero... ¿Cuado, quién le 평ó? ¿O...? ¿Y la derecha de verde abrí colors? Bueno, están, cabrón. me lo había joue tomado andar haben will coca cola Their cuis de cuentas voy hacer si Gracias hay y que En serio, la lógica de hacer forma, ¿por qué por cómo no estaba cerca de esta parecida de esta agotación? Ah, ¿esto que está ahí, no está seguro... ¡No, no, no! ¡Tokod! ¡Vai... ¡fuck, no! ¡¿Quién está! ¡Oh, ¡húhú! ¡Shit! Bueno, eso es mío, claro, claro. ¿Vale? ¿Mam? ¡Jú! ¿Milos, qué tú robís? ¡Cuando a tu cámara, no toquemos! No, muy bien. Me he. ¿Miloche? ¿Dónde estás? Aquí ustedes entienden. Vllover es si mismo que es que Miloche está hieliendo algún partner a las sexas. ¡SCARAD! ¡UAMOS! No, ya se me fascinaron. Es lo que yo hago para la gente. Vete, como que me siento cansado de las batas. ¡Puedo hablar sin Hancock y tú! Se hizo darme en la dorita. ¡Ah! Los 62! Tlatas grabaciones en los gatos. butğıtos Nothing pero28 la música esta y la otra es más bango silen la Varметega ¡No! Hay que hacerle un espíritu de zuha... ¡No puedes hacerlo! ¡No! 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 No, no! No, 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 misión! ¡Nos decíd Juárez! ¡No, no, no! ¡Nos de tu pieza! ¡Nos de tu pieza! Hay que estar en el culo como nos dan. Los ponen. Los ponen. Tal vez que eso son los mazos. No, buen... Ten ahí todo se muero, y, digamos. Vamos, vamos, vamos a ver. Las manos están a las manos. No, sí. No, 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 no! ¡Paraerte que no seップ! ¡Ah! Doufamos que no se puso Miloše. Miloš se estáis tan rád. pero... Mupo, miena anan kiva. No, no. Ya, sí, miena anan kiva. Hei, tengo un baterista, las bateras, hei, no, nem, no. Tenemos 4 bateristas, el mateño no. No, a la vez ni se basó. No, no. No, no, sino a milón, pero solamente el hombre de su mano, Víjame si... Kluče ma so sebou, kamo. Jasné. Určite. Ešte aj keď sa prebie cestin, určito, zastávajte hlami. No. Volame a skor porfixuméte hlami. Radiator pičoviny. Bordelu, boha. Tu by sa zišla... Miloš! Miloš! Chod preč! Miloš, ty churak. Miloš, ako si nám toto mohol spraviť? Takto nás jebnú dvon oknom, boha. Z toho sa nepatri, ani kršmeti toto nespravia. No samozrejme, keď nezaplatíš, že ti to spravia. A kurva. Kňaz? Naš farálko. Kňaz Rododendron. Ten pán, čo robí? Ej, Rododendron, kúpim ti nejaké... Dobre, samozrejme, teraz idem hrať dia. No, teraz bys to mohol nejako komentovať ty, lebo... Ja sa teraz musím zústriť samozrejme na hru. O, zachránil si náš život, jasné kokot. To lamané nohy, krky, všetko mám... No, zachrániš život, jasné. Za pomoc, to je level 1099. Jasné, človek oslepne, ale... Zasvietime mu do očí, však čo toho vyliečí. Nehráme heriu potera, ty kokot, expecto patronus. Tuším, aj tento si tu zabudujú. O, dildo! Ten má čreva. No, ukážte, že sa zapína kamera. Dobre. Potom F-kom máš... Night Vision. No, môžeme si zobrať vaše? Jasné, že môžme. A samozrejme, R-kom prebíjaš. Ukáž. Jako klasických hrák. Čo to je? Ja neni som zvyknut na túto citlivosť myšky, to je strašné niečo. Ukáž. Samozrejme, že toto bude určite zamknuté. Tam máš veľmi len. Ukáž, keby som sa prejebal cez okna jak Rex. AU 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 A nič. No, poď. Rotodendron najebány tu raz si zo strochu. Ty vole. Ony tu majú klimatizáciu? To čo? To čo je za luxus, kurva? Tela je ventiláčo. Dochliny vyjebané sú tu, ale samozrejme, že majú ventilátor. O. Viete čo hľadáme? Hľadáme baterky. Kde by mohla byť baterka? Baterka, ne, baterka, ne. A keď sme vyjebali voľko z počítača. Tule čo blikalo. Kde je to tento zo strtko najebany? Spy. Tak nič. Ťažká opiť sa čo kamo? Počkaj, nafilmujeme ťa. Nafilmujeme ťa. Poďžeš dalsmo tanky. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud El Ah, hatás de vuelta. dance ni not float allá que es uno nocte noctez por un aire zel si DNC Mami. No, mami. Estiamos en el juego. No, ya le gusta la ocistir. Esto te hace mucho. No, no viste, ¿們 v Boca? Aquí tiene tu pacientes. Curiosity. ¡Voldemort! ¡Lo JESUS! ¿Ha! ¡Lo he escrito! ¡Lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¡Lo he visto, no los no! ¡Lo he puesto! ¡Lo he puesto! No, alguien se queda en tu infeтора. Y mira como una pieza, no tiene niña. ¿Dónde haces la pieza? No tiene niña, no tiene niña, no tiene niña. No tiene niña, pero si no tiene dinero, no tiene tiempo. ¿Vale? ¿Qué diablos? No tiene que hacer la pieza. ¿Por qué, ¿qué? Elfón, como el jugador. ¿Por qué? Elfón, ¿qué? Lo que me pasa en el jugador. No lo llevo, lo llevo, ¡no lo llevo! No, 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 no. No, 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 no... Tebe truco casi mucho, pero sin embargo. ¿Cómo? No. No, 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 no. Pero si molesta, si, ¿qué? Ya, si... ¿no, no, si... ¿Cómo? No, 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 no... ¿Qué es lo que me ha pasado? No, 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 no. ¿No? ¿Qué es lo que se dice? ¿No? ¿No? ¿Tú no es Miloš? No, no, no... No, no... Alguien... ¿Tiene quebrado algo? O, alguien tiene que ser mal. ¡BATERKA! ¡Y meat! ¡Berlo! ¡Baterka, pusem! ¿Cómo se ponen ahí? ¡Seber tú baterku, tí, ¡si, ¡mrvd! El de lado ya sobre, no puedo велar dentro. El one, la rueda, la rueda. O Baran Business used a él Catch The Ya se pone la ionización, ya se en checke, no voy. Uplácten por t-личa. Uplácten. Hすごいamente, ¿vale? Que mi tiempo de radio, ¿no creo, Under FUN RADIO? O ver T-RES DE unserer aqui. T標 tukey. ¿Milo, ¿qué tienes que huel mini? ooooh ten hasi vol ako zeberto ale ma pekne oči tak eže vida cesta každóto si vlava baterka baterka ne ne strašne malo bateriek tak asi sa musíme vrátiť strašne malo bateriek Miloš vyjebal si sa mnou nič Miloš počkaj Miloš si tam? kokot a ten tam furt sedí tak ten nám rundu nesie my sme mu boli dobrí keď sme mu brali v krčme ale nie čurák lakový chlapce vy si tu sledujete ďalej krvavú mery my sa ideme pozrieť po Milošovi ale vlastne čo tu robíme týmhle ukážeš koľkej hodiny tie hodiny stoja nevadí ale je 3.4 na 9 ukáže by sme vyjebali toho z pantov nejde násrad Miloš nechaj ma nechaj ma ne 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 pusti ma pusti ma pusti ma a už odrazu má zuby Miloš ja si zobral zuby ty si pou určil doktora Lenina jaj počkaj nakrútime si ťa Miloš Miloš čo máš epilé pťák Miloš čo si si lahol ne počkaj to je Miloš teferko myslíš hm na 100% kudy teď koko toto nám nerob dobre takže ja som si prvé nasral do gatí ale myslím že to nie je podstatné no čo by sa tu dalo stať ja to asi nič kurva asi si sem pristavím auto a idem toto vyčorovať oooo prvý rozjebaný počítač aj posledný ukáž aj tento skoč haa neskočil no no Mirino nás to je to čo to? čo to? proclame the gospel what the fuck no kudy? aký hostel? dobre tady ne tady ne ideme to vyskúšať to je to lebo tuším Miloš vyjeba o dvere jakko oooo kurva my to neboli dobre nič my ťa chytíme Milošu počkaj nie najprv spozerám tu to baterky baterka 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 ne samozrejme aby sme mali do vibrátora baterky čo by sme predsa robili s vibrátorom bez bateriek ten nemá pri sebe ani v hovno no keby aspoň baterku mal pri sebe to je veľmi zlá mladý muž ďalší kurva mali mandikoparty asi s rotačnými gulumetmi hm kde 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 kurva oooo na hezloch určite tu vo nikto krámy za mi neideme ne chod tam myslíš že tam bude baterka? skrca priež toto čo keby káš toto sa da otvoriť jasne tam nebude káš hop uuuu witness čo kurva znamená witness o počkaj to skoro laglo o tu je ďalša give me five a tam je hlava tam je hlava uuuu ten na nás zíra nadár ten asi kiva určite teraz keď otvoríme nie tak nič ani banan ten kto rozjebal zrkat ja ho si asi žily podrezal že? kurva laglo to tuším prepáčte za menšie lagy ale to je troško na piču toto no kurva no to ma takto sekať asi hej čo? hmmm skúš si ďal ja to vypalím asi jo no počkajte toto budeme musia asi vystrihnúť lebo to robíme ešte väčšie lagy takže to sa vystrihne že? tuším a už to je v pohode pardon hej ospravenujeme sa za lagy nie je to v pohode nie nie nejako nám to padlo teraz to je v pohode už to neni pohode dobre teraz to je v pohode nejak nám to crashlo už to je v poriadku si myslím teda malo by byť a nie je nasrať nejak nám to laguje na srad nejak nám to laguje na srad hmmm ale brúži v poriadku nejako nám padajú v tejto časti fps skúšim tu bude Miloš on za všetko môže za všetko môžete Miloš Dielaj no teraz si ideme zistiť porno kanál ktorý tam teraz musíme naťukať hmmm ty kokoda nevola kierke sa dostate rýchlo do systému hmmm a kurva oh Miloš a to je Miloš Jozef ty čo robíš kokod samozrejme na neposvetla eee hneď sa skolávaj hneď sa skolávaj skrinka na rýchlo rýchlo Miloš pokáž toto musíme natočiť toč 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 určite niekto príde je to nejaký Miloš? Hümmel do 0 3 1 Ã